Publicabas en Twitter la medida dictada por el presidente Pedro Castillo es abiertamente inconstitucional, desproporcionada y violatoria de los derechos a la libertad individual de las personas. ¿En qué se sustenta eso, Carlos? Muy buenos días. Hola, Fernando. Amigos de Radio 1, un gusto. La razón no es necesariamente la más agradante, pero mira, yo estoy sinceramente desde ayer por la tarde, por la noche, desconcertado porque si bien es cierto, el gobierno, cualquier gobierno debe tomar medidas urgentes, rápidas, inmediatas ante situaciones como las que hemos vivido el día de ayer y las que se está viviendo desde hace por lo menos una semana en otros lugares como Junín o Botallo, pero esas facultades constitucionales del Ejecutivo no pueden terminar atropellando los derechos fundamentales de la gente. Es decir, no puedes tú para supuestamente resolver y darle tranquilidad a las personas terminar vulnerando sus derechos fundamentales como su derecho a la libertad, su derecho al libre tránsito, su derecho al trabajo, a la salud. Me parece que la situación que vivíamos el día de ayer, reconociendo que era una situación delicada, que aparentemente no había sido prevista por el gobierno o por los aparatos policiales, pero digamos, no puedes terminar tomando una decisión tan radical, tan extrema y tan limitativa de los derechos fundamentales de la gente como si fuese la primera y la última decisión que puedes tomar. A eso me refería yo cuando colocaba que es una decisión desproporcionada, porque si se trata de impedir la protesta de un grupo reducido de personas, eso no puede terminar justificando que encierres a millones de personas para impedirlo primero. Pero, digamos, eso desde todo punto de vista no resiste ningún análisis constitucional por la irracionalidad y la falta de motivación de una circunstancia como esa, y porque desde todo punto de vista, lo vuelvo a mencionar, es una medida absolutamente fuera de toda proporción. No puedes matar, como se dice, unas moscas o un cañonazo. Es decir, hay otro tipo de medidas, de decisiones que deben tomarse y pareciera que el gobierno no tiene idea de qué hacer, ¿no es cierto? Y frente a las circunstancias que hemos vivido el día de ayer, me parece que todos han entrado en una situación, y sobre todo el presidente, en una situación de pánico, políticamente hablando, y por eso toman esa decisión, no solamente inesperada, sino sin precedente alguno, más allá del tema de la pandemia, que estaba absolutamente justificado, no solamente en el caso de Perú, sino en los países del mundo. Pero lo de ayer sí me parece que es una circunstancia, no solamente desde el punto de vista constitucional, desproporcionado, irracional, sino sumamente peligrosa, porque pareciera que hay una suerte de predisposición en el Ejecutivo a limitar derechos fundamentales como primera decisión. Y eso sí termina siendo un muy mal mensaje a la ciudadanía y a la propia institucionalidad democrática de un país, ¿no? Y sobre esto el presidente tiene que rendir cuentas, ¿no? La decisión que ha tomado no es cualquier cosa, lamentablemente. Pero parece que hay un congreso que está del lado de él. Si bien tiene diferencias en la hora en la cual se encuentran, suena a que ellos tampoco quieren perder la chacra. Sin duda alguna, sin duda alguna. Yo creo que lo hemos conversado en alguna oportunidad contigo, Fernando. Las responsabilidades políticas de la conducción de un país, sin una nación como la de Perú, es cierto, recae fundamentalmente en el Ejecutivo porque ha sido elegido para gobernar y para definir estrategias de qué hacer con cada problema. Pero también es cierto que un congreso de la República es parte de ese gobierno de ese país. El hecho de que se tenga las facultades de legislar y de fiscalizar me parece que es un dato mayúsculo. Y aquí creo que las irresponsabilidades y la falta de tino, la falta de conocimiento de qué hacer con el país va por un lado del presidente de la República y lo de anoche me parece que lo demuestra de una manera lamentable, ¿no es cierto?, lamentable de que es un presidente que no sabe qué hacer con este país. Pero eso no exime las responsabilidades del Congreso que pareciera que está en la misma dimensión. Entonces, estaba comentando hace un momento de entrar en declaraciones... ¿La de Montoya? ...con el congresista Montoya. Digamos, dos comentarios nomás. Uno, me preocupa, me preocupa seriamente que el presidente de la República que dice ser un personaje de izquierda termine coincidiendo en el tema de derechos fundamentales con el congresista Montoya. Ese me parece que es un dato realmente sobre el cual hay que preocuparnos, ¿no? Y segundo, no puedes tú estar resolviendo problemas de seguridad pública porque ese era un problema de seguridad pública, ¿no es cierto?, renunciando a tus facultades de gobernar. Para eso ha sido elegido el gobierno, para resolver problemas y en un país como el nuestro, resolver problemas importantes, graves. Pero no puedes terminar echando como primera alternativa el encierro de toda la persona. ¿Y qué pasa si las protestas continúan el día de hoy? ¿Y qué pasa si se empeora? ¿Que la decisión va a ser seguir extendiendo el toque de queda? Digamos, cuando uno hace ese análisis, se da cuenta de lo absurdo de la medida, que no va a conllevar a nada y que seguramente el único resultado que va a tener es que los millones de personas que estábamos en contra de las movilizaciones, de esa protesta violenta que se estaba desarrollando, termine justamente acompañando un repudio generalizado sobre la decisión del gobierno. Y me parece que ahí Castillo no ha tenido ningún tipo de evaluación cuáles podrían ser esos efectos sobre su propio gobierno y sobre su propia investidura como presidente de la República. ¿Y qué se hace cuando un presidente viola los derechos constitucionales, los derechos fundamentales y toma este tipo de medidas? ¿Hay posibilidades de denunciarlo constitucionalmente? Sí, sí, claro. O sea, hay el camino de un juicio político que es el que algunos constitucionalistas el día de ayer y a tarde han estado comentando e insinuando. Es decir, me parece que eso también debió ser parte de los análisis de la decisión. Pero pareciera que nada de valor ha sido sopesado en el Consejo de Ministros. Además, es un Consejo de Ministros que tiene gente destacada, tiene al profesor Landa, que resulta para mí impresionante que haya permitido tomar una medida de esa naturaleza sabiendo lo irracional de la misma. Pero finalmente el asunto está anunciado. Se dice que ha sido un acuerdo por unanimidad del Consejo de Ministros y por lo tanto creo que ahí el presidente de la República puede que termine asumiendo y enfrentando responsabilidades políticas ya no solamente en el escenario de la crítica, de la desconfianza y probablemente el repudio ciudadano, sino también de control político a nivel de un eventual juicio político en el Congreso de la República. Pero, digamos, no sé si es muy temprano estar hablando de ese tema, pero lo que sí creo es que las consecuencias de esa medida van a ser muy lamentables para el país, para los ciudadanos que vamos a estar encerrados por 24 horas sin ninguna justificación mínimamente sustentable, pero también para el propio presidente. Claro, ahora el tema es miedo, ¿no? Y no tener una solución más inteligente que encerrar a 10 millones de personas en su casa. Es absolutamente absurdo, absolutamente absurdo, ¿no? Pareciera que estamos viviendo una situación de guerra, de crisis extrema, ¿no? Una suerte de estado al sitio que de la noche a la mañana nos cae como una suerte de meteorito, y frente a lo cual simplemente queda, me imagino que la inmensa mayoría, una tremenda incertidumbre. ¿Qué cosa es lo que pasó? ¿No es cierto? Todos hemos visto ciertamente las protestas, los actos de violencia, inclusive los hechos delictivos, pero, digamos, creo que era una situación perfectamente controlable. Era una situación perfectamente controlable. Otra cosa es que desde el Ministerio del Interior creo que se está demostrando una tremenda incapacidad para no haber previsto este escenario, ¿no es cierto? Pero eso no significa que como la gente y los que deben responder funcionalmente a este tema son incapaces, por lo tanto, la siguiente medida es reventarle los derechos a la gente. Eso simplemente yo creo que es inaceptable, Fernando. Ahora, ya hace tiempo había problemas en todo el tema de la gestión de Castillo, pero ese ya es el, ¿crees tú ya el punto de, sumándolo de Huancayo, el punto de desconexión, la gente se cansó, se hartó del discurso del pueblo, el pueblo, el pueblo para aquí, el pueblo para allá, cuando la gente, la población, el ciudadano, ¿no siente que haya cambiado nada en ocho meses con este gobierno? Mira, yo creo que me parece que una medida de esa naturaleza puede terminar teniendo esa consecuencia, ¿no? Es decir, este, como tú dices, un discurso lleno de la palabra pueblo, como si el presidente fuese un representante único y exclusivo, ¿no es cierto? Pero frente a una circunstancia en la que hay una movilización ciudadana, digamos, hemos visto básicamente represión, ¿no es cierto? Y esta medida tomada el día de ayer me parece que es una expresión de una desconexión sin precedentes y una incapacidad de tomar otro tipo de medidas menos lesivas sobre los derechos fundamentales de la gente y que tenga, pues, una ruta de respuesta efectiva y eficaz frente a problemas complejos como los que hemos estado viviendo. Pero pareciera que eso, ya a estas circunstancias, es mucho pedir. No va a surgir eso del Ejecutivo. Y, por lo tanto, eso puede terminar siendo una suerte de punto de infección. Digamos, lo que no logró la derecha en el Congreso, con dos mociones de vacancia, puede terminarlo generando la protesta de la gente, pero sobre todo creo que los actos absolutamente responsables del presidente de la República. Y acá hay que sumar al acompañamiento que ha tenido del Consejo de Ministros. Quizás a la mayoría de la gente no le interese, pero que el Congreso se reúna y diga, invitemos al presidente, que el presidente diga, te invito yo, y luego el Congreso te diga, yo te invité primero. ¿Qué nos deja de la clase política? Mira, una sensación de lo peor, sinceramente, ¿no? De una desubicación, de que frente a una crisis política e institucional, que creo que todos somos conscientes de ella, hay dos grupos que simplemente están peleando por quién gana por puesta de mano, ¿no es cierto? Y en el medio de eso, el Ejecutivo decide lanzar una iniciativa que termina perjudicando ni a unos ni a otros de ambos bandos, pero sí los derechos de la gente. La reunión de la tarde, como han anunciado, sinceramente, va a ser una cosa impresionante, ¿no? Una clase política que se reúne a discutir supuestamente problemas sustanciales del país, pero con 10 millones de personas en sus casas. Eso me parece que te da cuenta del nivel de desconexión que tienen con el país, ¿no? Y esa falsedad de los discursos de pretender tener un nivel de representación sobre la sociedad y sobre el pueblo y caminar en un sentido absolutamente contrario, ¿no? Sí, y lo decíamos aquí en la radio, o sea, alguien que se llena la boca con el tema pueblo, que no sabe que ese pueblo, 75% de informales en el país, sale a trabajar todos los días por llevar pan a la casa, por llevar el desayuno, almuerzo y comida a la vivienda, y tener a un ministro como el ministro de Justicia que ha declarado diciendo que como que nadie se va a morir por no comer un día, la verdad es que es vergonzoso tener este tipo de autoridades, ¿no? La desconexión que tiene con la realidad a mantener, creo, en mi opinión, gobiernos, espacios ganados, políticos, sueldos, etcétera, ¿no? Sí, sí, mira, yo creo que hay una insensatez, una insensibilidad, ¿no es cierto?, en declaraciones de altos funcionales como el ministro de Justicia. Yo pensé, cuando vi eso en las redes sociales, pensé que era un meme, pero en realidad, luego, aquí en este caso, me dicen que eso sí había declarado, ¿no es cierto?, como también la declaración de ayer del ministro de Defensa, es decir que solamente eran cuatro muertos. Mira, o sea, peor no podríamos estar en términos de esa falta de sensibilidad frente a circunstancias extremas que creo que efectivamente justifican una medida, si tú te haces la idea de que ahí tienes un ministro de Justicia y de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, y un ministro de Defensa como el que, cuyas declaraciones estamos comentando, digamos, no nos hace muy difícil pensar de que han estado dispuestos a firmar una decisión como la publicada el día de ayer por la noche, ¿no?, que no están midiendo las consecuencias y pareciera que son personas que no tienen ningún tipo de consideración sobre los derechos fundamentales de la gente, pero eso, eso termina costando, ¿no?, ninguno de estos actos políticos abiertamente inconstitucionales va a pasar desapercibido, ¿no?, sin duda alguna. Gracias, Carlos, por acompañarnos el día de hoy y disculpa, hay un ápice final, hoy deberíamos estar hablando del autogolpe, de 30 años de que un dictador se instaló en nuestro país derrocándose las instituciones del Estado y rompiendo incluso el sistema político que teníamos anterior para el ingreso de advenedizos, corruptos y gente que se metió en la política y le terminó destrozando. Hace 30 años pasaba eso un 5 de abril del año 92. Exactamente, ¿no?, pero lamentablemente mira, hasta eso ha malogrado Castillo, ¿no?, creo que siempre es bueno como se dice que un país tenga memoria, ¿no? Memoria activa le decimos acá en la radio. Sí, 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 eso es fundamental, justamente para no repetir esa tragedia que vivió el Perú y que nos terminó de involucrar o colocar en una suerte de túnel negro y horrendo de nuestra historia republicana reciente en la que nos contaminamos de corrupción, de violaciones a los derechos humanos, ¿no?, ¿cierto?, este, ya, hubiese sido bueno hacer un barato y un diagnóstico de eso para que se tenga muy presente, pero lamentablemente tenemos que hablar de otro 5 de abril, ¿cierto?, ya en este caso el 5 de abril del presidente Castillo, ¿no?, que pareciera que no tiene ningún sentido de la ubicación histórica de las cosas que está haciendo, ¿no? Gracias, Carlos, ahora sí, por acompañarnos.